¡Vamos! Ahí está... Medio gola, me dio bola por ahora Ahí está... Ahí tiene que ser golfield, ¿no? Y es que ya pasa por el ocultador que grabando aquí... ¡Jajajajaja! Jajajajaja ...wereo los campeonatos... ...queza el jefe de Burélange... ...queza el jacu... ...queza Marilco en TV... Como mi corazón, me gusta la tribuña, oleo, oleo, la paja ponea toda la vida, está para ganar como esta tierra, ya se ponemos todos, como el del niño que da, me voy a matar la paja, que en el que me espera, me voy a matar, 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 me y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!